La preocupación por la explotación del hidrocarburo desquisto como arma política de Estados Unidos para debilitar las economías de las naciones soberanas, fue uno de los temas del foro La economía como campo de guerra, lucha por el control del petróleo. En el décimo encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad Ponen evidencia como está siendo utilizado como un arma política por un periodo de tiempo que seguramente los tienen evaluados para poder poner economías como la venezolana, economías como la rusa, economías como la iraní en jaque Y es la situación que estamos viviendo y es la situación en la cual este tipo de crudo está jugando un rol muy importante en la economía mundial en los últimos meses La técnica del fracking permite a la industria estadounidense producir cada vez más petróleo generando un impacto en la oferta del crudo y en el medio ambiente Cuántos barriles se han incorporado en los últimos cuatro años Por petróleo desquisto casi cuatro millones de barriles por día Mientras que entre los productores de la OPEP alrededor de unos 700 mil barriles y entre los no OPEP más bien ha decrecido Es ese petróleo desquisto que en su mayoría está siendo producido por los Estados Unidos como ustedes ven allí Ustedes ven la curva que traía de producción los Estados Unidos allí El encuentro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad apoya las luchas de los pueblos del mundo promoviendo campañas de solidaridad, difundiendo denuncias y procurando el más amplio respaldo a estas causas Caterin Castillo, PDVSA TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!